Bueno, pues bienvenido un día más al segundo capítulo de Fairy Tail. ¿Algún momento? Bueno, chico, cosa de la vida. Tenía un flemón y hablando se me acaba de reventar. Pues ya está. Bueno, a ver, ¿qué tenemos que hacer, chiquis? ¿Qué tenemos que hacer? Vale. Dice que podemos entrar ahora al menú. Y que no explican todas las cosas. Bueno, aquí hay el equipo que tengo. Puedo tener otro, pero como no tengo más nadie. Pues, nada. Supongo que la lágrima más equipamiento. La historia. Habla con todo el mundo. Me sale aquí. Vale, vamos a hablar con todo el mundo. A ver. Eso de elf man que es. Hombre elfo. Ah, vale. ¿Aquí? Sí, aquí. Ah, ya no puedo. Vale. Entonces tengo que hablar con Lucy primero. Tienes que hablar conmigo. Bien, rango y rango del gremio. Bueno, la cosa es que tenemos que llegar a rango 1. Que es esto de aquí. A ver. ¿Quién es Fairy Day? A ver, estamos en el 168. En el puesto de 168. Tenemos que llegar al 1. Que está Salvertut. Todo está Tuilai Ogre. Cabeza de Dullohan. 4 Cerberos. Blue Pegasus. Mermite. Está bien. Vale. Eso ya lo hemos hecho. Vale, vamos a batería. Ya sabéis que yo voy poco a poco quitando todo lo que hagamos de la guía. Para no liarme después. Por donde voy y por donde no voy. Y si es que ahora tenemos que hablar con Macaito. Vale, aquí está. Que el gremio ha caído en el olvido en estos últimos 7 años. Que hagamos misiones, vaya. Bien, me voy a dar objetillos, como veis. Lácrima de Mago. Protección. Lácrima de Protección. Y Bársamo Pequeño. Más. 3, vaya. 3. Las primeras son lágrimas que funcionan como accesorios en este juego. El primero aumenta el ataque. Mientras que el segundo aumenta la defensa. Vale. Vale, mira. En lágrimas los puedo poner. Vale, vale, vale. Consumibles. Ingredientes. Y valuables. Los consumibles, pues, recuperan HP, vida y magia. Los ingredientes es para el síntesis de lágrimas y remodelar con facilidad. No sé, eso no lo entiendo. Y valuables. Vale, no se pueden vender y no se pueden usar de forma específica. Agua se impone. Bien. Vamos a intentar a equipar la lágrima que nos ha dado más caro. Vale, le damos aquí. Le vamos a intentar a Nasu. Vale. Aquí y aquí. Y ponemos... Ah, bueno, la de ataque. Y ahí me subí a 60 el ataque. No, espérate. Y ahora a Lucy le vamos a poner la lágrima de protección. Que, por cierto, ¿cuánto me ha subido? 13, ¿no? Ah, no. Me sube 15. Ah, pues ya está. Bien, ya aquí tenemos los DLC. Como veis, son lágrimas y trajes. Vale. A ver ahora qué tenemos por aquí. Supongo que... Tenemos que hablar con... Vale, sintetizamos. Muy bien. Hacete la solicitud. Vale. Acá te vamos a quitar esto, que ya lo hemos hecho también. Ya sabéis que yo voy así. Ya es mucho más... Eh... Mucho más. Ordenado, vaya. Mira, de rango D. Mira, de rango D. Hay que dejarlo, pues, ¿sabes? Salva a mi hermano. No hago así, pone. A ver, acepte la solicitud. ¿Qué será ese? Vaya. Ya me expone, ¿qué? A ver. Sí, aquí está. Salva a mi hermano. Oh, vamos a salvar a tu hermanito. Vale, mira ahí... Wendy se nos quiere unir. Magia de curación del cielo. Bien. Wendy se ha unido... al equipo, pero como invitada. Porque hay invitadas, y que todavía es temporal... y no podemos usarlo. Y no podemos... Ni siquiera, como veis... Eh... Poner el alclima, ni nada. Luego, a esto sí podemos... Oh, no. Ah, no, vale. Esto es customizado. Ah, vale, vale, vale. Ah, pues ya está. Vale, vamos a la habitación de Lucy. Venga. Está en el centro de la ciudad. Al lado del puente. Vale, ahí pulsamos el mapa. Y para los lados. Para minimizar, ¿eh? Ah, vale. Para el mapa entero, o justo donde estoy. Y aquí, el mapa entero. A ver, ¿esto qué es? Material, vale. Esta es la casa de Lucy, por lo que veo. Así que vamos a ir. Hola. La llave no funciona. 7 años de renta, ¿qué tiene que pagar? No, no, no. vamos que hay que empezar desde cero dice que no tienen ni un duro vale pues esto de luz y ya lo hemos hecho que todo esto está bien a ver, fuera y fuera a ver, que se cuenta a ver donde está el bosque vale, tenemos que ir por aquí a ver, te voy a hacer una cosa, es que lo veo como raro, ya bajarle no puedo ahora mismo, ¿no? no era bajarle el me deja, bueno ponerlo en gráficos medios porque creo que lo veo raro, es que ya no sé yo si se venía así de raro pues por estar grabando y todo, que me está consumiendo además que este juego consume bastante, que no lo parezca me consume la mitad del rank que tengo porque mira que tengo 16 gigas pues parece que este me está tirando casi 8 vale con nada vamos al bosque de Bondi me da ahí no ahí no es que no llame dame 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 Después de eso vamos a ir a coger unos coferecillos y demás. Vale, a ver. Porra, para mí que no le he dado, ¿eh? No. Magia, ataque, defensa, objeto y escapar. Vale, a ver. Vamos a hacer esto. No. Si le ha sido y solo a uno, ¿no? A ver, está en el nivel 1. Ahora mismo solo controlamos a Naso. Ya después sí controlamos a todos. Pero a por ahora. Partículas de Ternano. Presiona partículas de Ternano para recuperar magia. Vale. Patatas de Lucy. Mira, este que antes no lo he visto. Voy a verlo. Por ahora el ataque es más fuerte que tiene Lucy. No, no está mal. Ah, pues manejamos a Lucy también. Ah, claro, contra. Sí, la única que es invitada es esta. Vale. Mira, esta es irida. Uy, uy, uy. A ver. Dar o no elementales, fuego, hielo, sagrado, demoníaco, demonio, luz y oscuridad. Incrementa el daño. Protege del daño. Resiste. Es que decrece el daño que te hacen. Luego está inmunidad. Que te reduce a cero el daño que te hacen. Y drenaje, pues, que recupera vida cuando te hace el ataque recibido. Mira, resiste. Como resiste, pues no tengo que hacerlo. Vamos a hacer yo que soy Virgo. Nicora, ¿esto qué hace? Recupera PH. Vale. Virgo no lo tenemos ahora mismo. Pues Scorpio otra vez, ¿no? Sí, Scorpio. Ah, estos dos. Bien, bien. Y, eh, mira. Me incrementa el ataque, pues... A este que está medio muerto. Uh. Ya sé ni cura, eh. A mí. Vale, ya te voy a esto. Y ya. Yo creo que ya está, eh. Bien, bien. Vamos a coger esto, por supuesto. Voy a ver si me dejaban ir por ahí, pero no. Ahora mismo estos son las misióncicas fáciles de... De tutorial. Dejamos atacarla, eh. Veamos. Bueno, pues si Wendy se lo hace tú y ya, pues ya está. Ah, mira, eso es lo que hemos hecho antes. O sea, un ataque en cadena. Y al final hacen un... El último, o el que lo acaba, hace un super ataque. Puedo decirlo de alguna manera. Vale. Cadena 1. Cadena 2. Cadena 3. Y finish. Aries. Es un super ataque. 7.000. Y ahí subimos el nivel. Es que hay un rol. Y es que está chulo el juego. La verdad es que está chulo. Mira, suerte, velocidad, defensa, ataque, magia, vida y el nivel. Uh, luce... Bastante buena, eh. Ya aprendió... Flow B... Oh, y la S. Pero fíjate que subiendo también aprenden ataques. Y este aprendió... Armas. Incrementa el ataque de todos los... De todos. Los objetivos. Y ese objetivo. ¿Qué es? ¡Suscríbete al canal! 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 Y ahora te darás, yes, no van a dar 500 de dinero, Renau, que no sé lo que es, a una medalla, ¿no? Luego. Yo, porque he tenido el fallo de no haber cogido el cofre antes de ir al bosque, pero si lo cojáis antes, en el bosque le dais a volver directamente y no tenéis que dar otro paseico. Bien, ahí tenemos a Wendy, de amiga, muy, nueva amiga, añadida amiga. Vale. Aquí tenemos a Wendy y vamos a ver, es que le ponemos, de lágrima y todo eso. Porra. Punto de hada o fairy punto. Para subir el rango de personaje desde el leger, no sé lo que es, pero aquí es el gremio. Vale, si ahora lo miro. Carácter, los amigos pueden aprender. Habilidades de equipo, no, no, habilidades de personaje. Si aumenta su rango de personaje. Ah, mira, vale, vale, vale. Lo entiendo, pero primero, quiero hacer una cosa. Si me dejan, vale. A ver. Diligencia. Incrementa la experiencia al derrotar al monstruo un 20%. Vamos, si lo vamos a poner. Se lo volquen nivel 10, nivel 25, nivel 40. Vale. Tengo que hacer eso ahora, ¿no? Sí. Pues venga. Vamos a subir a... Vamos a subir a... Yo necesito... Ah, mira. Ah, mira. Tenemos 12 puntos de fairy. Pero ahora mismo no nos piden ningún punto para subir, por lo menos a 1. Vamos a subir a... Ah, no, espérate. No me dejan, ¿qué pasa aquí? Ah, vale, ahora. A ver. 10. Son 10, tío. Solo puedo uno. Día 40, sí. Pues vale. A este aprende... Aumento de cadena mágica. Lo mismo y lo mismo. Vale, pues ya está. Vamos a darle a este. Y ya está. Por ahora. Añade un nuevo comando de ataque en cadena. O sea, de más en cadena. Ah, pues mejor. Ah, vale. Eso, pero eso, claro. Cuando hago el ataque en cadena. Vale, ya está. Bien. Ya hemos subido de rango. Y continuamos con otra solicitud. Este. Esta de Snuggler. Esta es, sí señor. Ah, mira, me dan medallas de fairy, no sé cuántas, pero ahí está. ¿No? ¿No? ¿Qué es lo que estábando? ¿No? 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 Bueno, ya sabemos quién se nos va a unir ahora, vaya. Vale, esto es el viaje rápido. Ahora mismo solo podemos irte, pues mira, si le damos aquí, ya estamos aquí, perfecto. Vale, ahora tenemos que hablar con estas tres personas. Que es parte de la historia, tenemos que buscar un nombre sospechoso. Bueno, la cosa es que tenemos que hablar con los tres. El personaje es sospechoso de alguien con una armadura. Dice que le suena mucho. Vale. Pues ya está, ya tenemos que venir por aquí y por aquí. Y tenemos que llegar allí. Como veis en realidad nos pone dónde hay que ir y demás, pero bueno. Esta es su, o es vuestro dormitorio, de chica, ¿verdad? No. No, 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 no. Bien, la fuente y la catedra. Las cosas que tengo que ir aquí. Las cosas que tengo que ir a la catedra. Esto es una idea para ir desbloqueando sitios para luego poder transportarme rápido. ¿Qué pasa? La plaza de la montaña. De la fuente de montaña. ¿Qué me pasa hoy? Vale. Y ahora aquí. Supongo que tú sigas la catedral. Exactamente. Para el trato. Vale, aquí. Vamos a coger esto por supuesto. Vamos a coger esto. Gracias. Por aquí. A luchar. Vale, a ver. Vamos a ver qué ha aprendido. Ah, vale. Ha aprendido esto. Pues prefiero este. Este quita a dos. Ahora vamos a quitar esto. Aunque esa tenemos, ¿no? Pues patada, Lucy. Ala. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. ¿Qué pasa? ¿Que es fácil? ¿Que? ¿Que pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ya? No mentirás ni nada, pero ya está. Bien. Ya podemos volver al gremio, así que lo vamos a hacer, porque no tenemos nada que hacer ahora mismo, así que volvemos, damos que sí. Y una canción mandado también. Vale, ya nos dan a Grey como amiguito. Y yo esto lo guito. Muy bien. Un momento, tengo que quitar esto. A ver, ahora podemos poner a Grey, la verdad. Pero voy a seguir dejando a Wendy, la verdad. Bien. Los bonos son bonos. Cadena de fuerza. No lo entiendo, pero bueno. Tiene que estar Lucy. Vamos a invitar a Lucy. A ver, dónde está Lucy. Espérate, espérate. Aquí no hay Lucy. Luz, aquí no está Lucy, pero bueno. Ah, vale. Ya sé lo que son los bonos, eso. Es lo típico eso de que va a una persona, le habla, hay una escena y es subirle la amistad. ¡No lo ha quedado! Ahora les vamos a ir todos los bonos en laард sale. Gracias.